Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas las asociaciones por comparecer hoy. Han sido sus intervenciones, la verdad, muy completas. No obstante, me gustaría hacerles algunas preguntas sobre algunos temas que han podido quedar fuera de sus explicaciones, así como ahondar en algunos de ellos. Bueno, sobre todo yo creo que en esta subcomisión tenemos dos temas fundamentales a tratar. Uno es la independencia del Poder Judicial y el otro es la mejora y la modernización de la Administración de Justicia para que sea más eficiente, más eficaz de cara al ciudadano y sea tratada, de verdad, considerada como un servicio público, que es aquello que tiene que ser. Sobre el primero de los temas, en particular respecto a la Fiscalía, a nosotros nos preocupa muchísimo la falta de imparcialidad que se está viendo, que por las últimas comunicaciones en medio se ha visto y que se producen a raíz de la forma de nombramiento ICS, como bien han dicho ustedes. Y, por otro lado, por las continuas injerencias del Gobierno en el Poder Judicial, tal y como muestran los medios de comunicación. Me gustaría saber su opinión a este respecto, en concreto, sobre las injerencias en casos concretos. Decir sobre el tema de la instrucción por parte de la Fiscalía, que desde nuestro grupo nos hemos mostrado contrarios, pero no por su falta de especialización o por su falta de experiencia, como se ha podido decir aquí o como pudieron decir las asociaciones judiciales, sino porque creemos que actualmente no se dan las condiciones para que se pueda desarrollar esta instrucción de manera imparcial, pero no por culpa, digamos, de los fiscales, ni mucho menos, sino por las actuaciones del poder político. Entonces, en este sentido, nos gustaría preguntar, si bien es cierto que lo han nombrado todos ustedes, pero bueno, más en profundidad, las reformas que creen ustedes que se deberían de dar en el Estatuto Fiscal para reforzar su autonomía y reforzar esta imparcialidad, y así como las modificaciones en cuanto al funcionamiento. Nombraba la señora Concepción, por ejemplo, el tema de las órdenes escritas. A nosotros nos parece muy importante que todas las órdenes hayan de ser por escrito, porque el problema que se está dando no es que el Ejecutivo dé órdenes respecto a la política criminal en general, sino precisamente que se está dando respecto a casos concretos y no existe un reflejo de ello. Por tanto, su opinión a este respecto. Además, creemos que la falta de autonomía del Ministerio Fiscal puede estar incidiendo en la falta de independencia del Poder Judicial y querríamos saber su valoración a este respecto. En concreto, querría preguntarles cuál creen ustedes, si tienen también una unanimidad o si cada uno tiene una forma distinta de verlo, la mejor forma de designar al Fiscal General del Estado, siempre dentro del encaje constitucional, cuáles son las distintas propuestas que hay, también las formas de elegir al Consejo Fiscal, porque si el señor Payares ha nombrado que le gustaría algunas modificaciones, querría saber la opinión de las distintas asociaciones y también sobre la designación de los fiscales considerados, digamos, clave, como es anticorrupción, audiencia nacional, etcétera. Vamos, las medidas concretas he dicho para aumentar la imparcialidad y, por otro lado, referirme al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha nombrado el señor Payares y que tengo que referirme porque fue una propuesta de nuestro grupo el derogarlo. Decir aquí que nosotros, por supuesto, queremos que haya una justicia rápida, queremos que haya una justicia eficiente, pero lo que nos preocupaba, como bien ha dicho usted, es que esto no se puede solucionar con una ley, sino que si queremos una justicia más rápida quizás hay que dotar de más medios. Es decir, aquí se acaba la instrucción y punto, porque no es solamente por casos de corrupción, donde obviamente esto es más preocupante porque las instrucciones pueden ser más largas, más dificultosas. Simplemente un análisis de ADN tarda más de un año, como nos han referido los jueces. Por tanto, nos preocupaba muchísimo el poder sentar a la gente en el banquillo sin que haya pruebas contundentes y nos gustaría saber su opinión a este respecto. ¿Cuál serían, entonces, los plazos que tendríamos que dar? Si plazos más largos, si no necesitamos imponer un plazo por ley. Y, sobre todo, las necesidades de mayores medios personales y materiales de la Fiscalía en general y, en particular, de la Fiscalía Anticorrupción. Así como conocer cómo valoran ustedes la sobrecarga de trabajo existente a día de hoy para el Ministerio Fiscal y la necesidad no solo de más fiscales, sino de cuerpos especializados, de técnicos superiores, de equipos psicosociales, digamos, de todo aquello adyacente al Ministerio Fiscal que pueda ser de ayuda para la correcta destrucción. Por otro lado, desde nuestro grupo hemos propuesto realizar una auditoría independiente de la Administración de Justicia. Creemos que no solamente se van a arreglar, digamos, los problemas actuales de la justicia con más medios, sino que hace falta ver dónde hacen falta más medios y cuáles son los problemas de funcionamiento. Respecto a las medidas organizativas, ¿cuáles creen ustedes que son las necesidades de reorganización del Ministerio Fiscal y de racionalización de los procesos que necesitarían? Y, por otro lado, más allá de lo que ya se ha hablado, pues de independencia y de reorganización del Ministerio Fiscal, querría saber su opinión sobre dos cuestiones que nos han tratado. Y es la posible reforma, al lado de la ley de enjuiciamiento criminal, de la acusación popular. Nos preocupa que se reforme la acusación popular porque en los últimos, digamos, procesos, en los grandes procesos de corrupción ha sido una figura clave y tememos que esta reforma, que esta limitación pueda entorpecer, que se juzguen, digamos, ciertas causas donde desde el Ejecutivo no tengan mucho interés en que vayan adelante. Y, por otro lado, si lo ha nombrado la señora Concepción, el tema de la mediación penal y de la justicia restaurativa. Desde nuestro grupo creemos que es muy necesario que haya un desarrollo legislativo de la misma, así como dotar de medios y apostar, pues eso, como he dicho, por justicia restaurativa dentro de la justicia penal. Y ya lo último, nos preocupa también cómo es lo que se está haciendo, digamos, con las libertades públicas. Desde la ley Mordaza creemos que se han restringido bastante y que últimamente se ha cuestionado mucho el tema de la libertad de expresión a raíz de la reforma del Código Penal en 2015, en el cual, por ejemplo, en el delito de enaltecimiento se separa el criterio del que establece el artículo 18 del Código Penal, en la parte general respecto a la apología. Últimamente hemos visto muchos casos, cada vez que van más en aumento, de personas condenadas, ya sea por expresiones que, desde luego, de mal gusto muchas veces en Twitter, pero con lo que creemos que son penas desproporcionadas, penas de prisión por un comentario en Twitter. Y querríamos saber sus opiniones al respecto de cómo se ha hecho esta modificación, si realmente creen que estos comentarios en Twitter, por ejemplo, pueden estar poniendo en riesgo la paz del Estado, la división de poderes, si pertenecen a una organización criminal o no. Y, sin más, muchas gracias por sus intervenciones. Y esto es todo.